Y que pasé, chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Salford Y vamos a continuar, estamos hoy en septiembre, dejamos ya atrás el mercado, a ver si empiezo a hablar bien Y vamos a continuar con la temporada, ¿vale? Realmente el mercado a nosotros nos afecta poco De hecho, creo que no ha salido ningún jugador, no, creo que no ha salido ningún jugador de estos random Supongo que empezaremos a venderlos en el próximo mercado, y si no, pues la próxima temporada, no sé En algún momento empezaremos a vender este tipo de jugadores Que bueno, son jugadores jóvenes, son jugadores que van a tener una progresión Queremos viendo cómo llenan de 90 de media, porque tienen potencial ilimitado este tipo de jugadores Y veremos cómo van pasando por grandes equipos, porque son jugadores, como digo, que tienen potencial ilimitado Y estoy 100% seguro de que van a llegar a grandes equipos, ¿no? Es por eso que puse los jugadores jóvenes, hay algunos que me habéis dicho que por qué no los puse mayores Hombre, pues si los pongo jóvenes podemos ver la progresión que tienen, ¿no? Y podemos verlos en grandes equipos en un futuro, ¿no? Nosotros tenemos nuestra serie con el Southport, pero además, pues bueno, pues están en este tipo de jugadores Interesantes, ¿no? Que no son reales, que lo vamos a ir viendo en grandes equipos, sin duda Bueno, nada, comenzamos el episodio de hoy Nos afectamos al McElsfield Estamos pasando, yo creo, de esto, ¿eh? Yo creo que vamos a pasar completamente de esto, lo importante en la liga Y lo importante es ese partido que viene después contra el Monecambe Viene además el equipo cansado, así que no hay mucho debate Suplentes Suplentes que están quemadísimos Eso fue un fallo mío, el tema de la resistencia se lo tendría que haber dejado normal Le tendría que haber puesto uno en todos los atributos, menos en la resistencia Porque están teniendo problemas Están teniendo problemas, es que están quemadísimos los jugadores Bueno, y vamos seis jornadas y solo una victoria No sé, ¿qué puedo deciros yo antes de esto, no? Pues que vamos a intentar sumar la segunda jugando Porque simulación de momento me da bien que no El próximo partido es crucial para el resultado de la temporada, me lo pensaré Julio Moyano Que si no me equivoco es uno de los nuevos jugadores que tenemos en el equipo Bien, pues con Julio Moyano, con el resto de jugadores Bueno, Johnson se pierde el partido porque está con la selección de Islandia Me encanta eso Tenemos partida contra el Monecambre Fuera de casa va a ser el partido Yo creo que vamos a jugar en el día de hoy, ¿no? Sí, porque después tenemos uno aquí en tres semanas Pero, total, si es que no Si es que no vamos a ganar ni uno, ni otro, ni ninguno Si es que el único partido que vamos a ganar hoy Si lo gano, es este jugando Vamos a jugar contra el Monecambre, ¿vale? Y así sumamos una victoria que llevamos ya seis jornadas y solo una Juega random de nueve de media de central Entiendo que es central Puede no serlo, pero entiendo que sí, ¿no? Sí, es central ¿Hay centrales mejores? Sí, pero este está cansado No, ya está, dejamos a ese Y después como suplente tenemos a Takar Takar es el único suplente porque Jackson está lesionado y no Jackson está con la selección Vale, pues ese es el equipo que tenemos Es un equipo que tiene que evolucionar ¿Y qué tiene que ganar este partido que viene ahora? Estamos aquí en... creo que está un par Pero vamos, que ya sabéis, no es el estadio oficial de Monecambre ni nada Es uno de estos predeterminados Efectivamente está un par Y nada, pues contra Monecambre Séptima jornada y a por la segunda victoria No, me creo lo que acaba de fallar Moyano, tío En serio, tío En serio, ha metido ese tiro cruzado ahí con el interior Vaya gol que acaba de meter el Monecambre, tío Increíble Nadie llega a ese balón El portero que tampoco está De avanzado, bien colocado Marca Monecambre Se complica el partido Vamos Moyano Vamos Moyano, tío Claro que sí, joder Bien Empatamos el partido rápidamente Y ahora tenemos que buscar el segundo para ganar Acaba la primera parte Empate a vuelo, descanso Y partido difícil, la verdad Me está costando jugar con estos jugadores Tienen el nivel que tienen Dan para lo que dan No sé El Monecambre está defendiendo bien Que es algo que ya he venido comentando en las últimas semanas Que han subido la dificultad del juego Y no sé, pues a ver si consigo marcar un segundo gol Vamos Esa conta, tío Era muy buena Vamos Claro que sí, tío Así que no ha sido White El que ha llegado ahí Al área pequeña prácticamente Para coger ese balón Y hacer el segundo Qué buena Ha jugado la combinación White Que falla Solo Tremendo penalti a Lee Que es un tío muy alto Pero que bueno No se maneja mal con el balón La verdad Se maneja bien Está controlando el balón dentro del área Y nada, pues Penalti bastante claro Que quiero lanzar Por cierto Es la última jugada Va a lanzar Moore Pues no sé Penalti 64 Lima no tiene 43 Vale Vale Moore de lejos Es el mejor tirando penaltis Marcaré No sé si marcaré Lo que sí sé Es que yo voy a tirarlo aquí Bajo derecha Bajo derecha Y va a marcar Moore El 1-3 Con esto sentenciamos Bueno Sentenciamos El partido estaba acabado ya Era la última jugada Y nada Ganamos 1-3 Un partido Un partido complicado No ha sido fácil Ni mucho menos Pero hemos conseguido la victoria Sumamos 3 puntos más Y cada vez que juguemos Pues sumaremos 3 puntos Es lo único que puedo decir Cada vez que Juguemos 3 Cada vez que Simulemos Pues 0 0 0 Es así Va a ser muy difícil Que consigamos ningún empate Pero bueno Es lo que hay Al menos ahora mismo Al comienzo En cuanto vayamos subiendo A los jugadores Es media la cosa Entiendo que cambiará un poco Conor White Hombre del partido Moyano ha estado bien Moore también Lee también Me gusta bastante No he hecho cambios Porque es que No ha salido mucho el balón En la segunda parte La verdad De hecho creo que no ha salido Casi ninguna vez ¿No? Se ha parado el juego Ahí en el 90 Y antes en el 90 Pues igual en el 50 y pico No Ha sido un partido De ida y vuelta De De pocas ocasiones Dentro de la ida y vuelta Constante Ha sido Un partido sin ocasiones ¿Por qué no ha debutado Johnson En este partido? Johnson muy descontento A ver ¿Qué le pasa a este juego, tío? Ya empezamos con los bugs Y las mierdas ¿Que por qué no ha debutado Johnson? Porque está con la selección igual Igual es porque está con la selección No lo sé Llámame loco Pero es que Ya no es que la pregunta No tenga sentido Es que el jugador está descontento Por no haber jugado Muy descontento Por no haber jugado Eh Mira 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 Bueno, el equipo descontento Joder Pues hemos ganado un partido Venimos de perderlo todo Pero hemos ganado el partido ¿Estáis orgullosos del triunfo de hoy? ¿Quién no estaría orgulloso Es Alford City? Bueno, victoria Cómoda con los tres goles ¿Qué es que el enlace Pudo haber sido diferente? Toma centrar el siguiente choque Bueno, Johnson ha pasado de muy descontento a descontento Es un avance Pero es un avance que no tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido que sea así Julio Moyano Hemos ganado Te dije que si me elegías Llevaría al equipo hasta la victoria No dejes que se te suba la cabeza No, dejes que se te suba la cabeza Porque ahora vienen Tres partidos Cuatro, cinco, seis Simulando Y no vamos a ganar ninguno Vale, entrenemos al equipo Portis, cincuenta y tres Gutiérrez, cuarenta y cuatro Poco a poco Supongo Sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Y nos vamos a ir directos al siguiente partido Que será contra el Carlisle United SS No, ese no es el Carlisle No, este es el Cheltenham Cheltenham Town En el Carlisle Lo vamos a ir a la clasificación No es este Bueno, a ver Jugador random Jugador random ¿Quién eres? Vale, central de nueve de media Últimamente estoy en una forma bastante buena Me he encontrado bien, así que espero no haberes partido contra el Cheltenham Desde el banquillo No va a jugar Oferta por Benítez Retirada Vale, esto creo que había llegado en tres episodios Y yo no le he contestado Bueno, tampoco iba a vender al jugador Informe definida sobre este Sobre el otro Vale, estos son los jugadores No rellenes Los jugadores estos que aparecen en frentes libres De la India De Islandia Ese tipo de jugadores Vale, son Son los de los informes Pero bueno, no podemos fichar a nadie Porque no tengo presupuesto No tenemos presupuesto Ni siquiera para subir un jugador del filial Así que en el momento No podemos hacer realmente nada Partido contra el Cheltenham Vamos a ver Vamos a ver el Cheltenham Que nos ofrece, ¿no? Johnson que va a debutar A ver si se le quita la tontería Y es un partido en casa que Vamos a perder ¿Para qué engañaros, no? ¿Para qué deciros? Oye, pues igual podemos hacer algo No No ahora mismo No ahora mismo Dándonos un tiempo Hasta Hasta diciembre, enero Como Antes del reinicio Antes del reinicio Ya en diciembre, enero Empezamos a empatar Algunos partidos Pues aquí va a ser lo mismo Incluso más tiempo No lo sé Si va a ser más Si va a ser menos tiempo Lo que sé es que Necesitamos que los jugadores Vayan subiendo de media Me habéis dicho el tema de Coger Coger aquí del catálogo A ver Lo de jugar futura estrella No voy a cogerlo No tengo dinero Para fichar a nadie ¿Vale? Cuando tenga dinero Pues Igual sí Pero es que ahora mismo No tenemos dinero Para traer un jugador Es que no puedo Fichar a un jugador Entonces no No tiene sentido eso Sale Sebado Gutiérrez Tío, deja de lesionarme a los jugadores Mira que tengo un poco de jugadores Deja de lesionármelos ya, tío Joder con el juego Manda huevos, eh No, no Es que Manda huevos Manda huevos, tío Otro jugador lesionado, tío Ahora Me lesionaron dos jugadores Me ha lesionado al extremo A Jackson Me ha lesionado a Takar Y ahora me ha lesionado a este, tío Me ha lesionado a tres jugadores Ninguno de los random, tío Lesionan a los jugadores random Que tienen diez de media No me lesiones a A los mejores jugadores Que tengo en el equipo Por muy malos que sean No, si lo de Gutiérrez Parece que ha sido leve Parece que está ya Se ha recuperado Aunque no en condiciones de jugar Me va a tocar cambiarlo a mí manualmente Pues tiene toda la pinta Tenemos partido contra el Grimsby en casa Es un partido que nos han colado Entre semana Y que van a jugar los suplentes Así me ahorro tener que estar cambiando al otro Si juega los titulares ahora No iban a poder jugar el siguiente Ni de coña Vamos a ver contra el Grimsby Y bueno, vamos a ver nada Simplemente ahora mismo estamos avanzando partidos Ahora mismo estamos avanzando en el tiempo Y el objetivo en este momento es Que los jugadores vayan subiendo de media Ahora mismo el objetivo no es otro Porque no podemos hacer otra cosa Que no sea esa Partido contra el Krio Alexandra Próximo partido es crucial Que sí, Lee Que vas a jugar Que está muy bien Pero... Que está muy bien Pero es que no sé No puedo hacer nada, ¿sabes? Yo voy a sacaros Yo tengo que sacar a ti a jugar, Lee Capitán de este equipo Pero... Pero el SELACE todo el mundo sabe cuál va a ser Estamos en septiembre Esto acaba de comenzar Y lo que nos toca ahora mismo Pues es esto Mira Algo positivo Y lo digo en serio, ¿vale? No estoy de coña Algo positivo Hemos marcado dos goles Hemos marcado dos goles Yo no sé cuántos goles Hemos marcado en partidos simulados Pero muchos no han sido Y en este hemos marcado dos Es un avance Es un avance ¿Hemos perdido 4-2? Sí Pero hemos marcado dos goles Benítez y Moyano Han sido los goleadores En este partido Me entristece A ver Que no hayamos conseguido la victoria Pero lo hice lo mejor que he podido durante el partido Solo quería darte las gracias por elegirme Sigue esforzándote para mejorar Lesionado ahora 5 semanas Félix Ávila Oye, ¿me queréis dejar de lesionar al jugador? No, ya en serio, tío Tío, ya en serio Ya en serio, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Y me lesionas al mejor centrocampista? Es que esto que... Ni es centrocampista Ni es nada Que es medio derecho Jugando en el centro del campo, tío Moyano que puede jugar de media punta Al centro del campo Al centro del campo Y tacar del delantero Si es que no nos queda otra Telita, eh Telita, telita Telita Con esto Pues esto fuera Y a seguir A seguir A seguir ahora con un tacar de delantero Y a entrenar aquí Pues no se quiere entrenar Pues a estos Pues a estos Pues sí, pues para qué cambiar, ¿no? ¿Qué jugadores podría poner a entrenar Que no fuesen estos? Estoy mirando así por medias Yo creo que están los mejores Yo creo que no hay Nada que tocar realmente Ortiz que sube a 54 Y a ver si suben ya a 60, tío Tampoco están muy lejos de 60, eh Tampoco están muy lejos Bueno, algunos no están lejos Otros sí Estamos penúltimos 6 puntos Los dos Los 6 puntos en partidos jugados No están muy lejos El Krio Alexander Tampoco el McElfield Ya un poco más El Carly's Le United O el Forest Green Al que nos enfrentamos ahora Y que se va a alejar, evidentemente Vamos a la rueda de prensa A ver qué se cuenta Hola, buenas tardes ¿Por qué mantienes a White Tenemos un titular Si sus actuaciones No muestran signos de mejora? Está pasando mal momento Sí que no tenemos más jugadores, tío ¿Tenéis calidad suficiente Para enderezar el rumbo? Todo es posible Todo es posible ¿Os enfrentáis a un Forest Green Rovers? Un rival que da miedo ¿Creéis que vais a acusar la presión? Hombre, que da miedo Está a 4 puntos Está de los últimos El equipo está fuerte La superaremos La superaremos Vamos a dejar la moral del equipo bien Aunque no sirva de mucho Partido contra el Forest Green Rovers En casa Un rival directo, digamos Por estos últimos puestos de la clasificación Salford Forest Green Pinta mal Pero no sé 0-2 Bueno Un 1-2 habría estado mejor Ya que darse a un gol de diferencia Incluso un 0-1 en contra Habría estado mejor Acercándonos ya quizá A un empate Pero no No ha sido posible Necesitamos que los jugadores sigan subiendo Y para ello Creo que vamos a tirar de un Entrenamiento del catálogo ¿Cuántos hay? Tampoco hay Tampoco hay muchísimos entrenamientos estos No, de hecho La mayoría que tengo son para jugadores Tenemos para manager 1 y 2 Solo tengo 2 para manager Es que no sé si gastarlo ahora Porque Estos jugadores que yo estoy entrenando Ahora mismo La mayoría no son prometedores Hay algunos que sí Pero otros que no Lee White Si son prometedores Galeano Ortiz no Boyano tampoco No sé No sé No sé qué hacer Voy a quitar a Ortiz un momento Y voy a entrenar a Julio Gutiérrez Que este sí tiene Lo de jugador prometedor Y ya que lo tiene Pues lo voy a poner a entrenar Y no sé si meteré uno de estos Venga, voy a meterlo Voy a meterlo Y el otro lo intentaré guardar Un poco más Vale, esto en principio Hace efecto desde allá Y efectivamente Hace efecto desde allá Han subido todos de media Lee 58 White 53 Galeano 54 Gutiérrez 45 Mollano 58 Pues eso es lo que nos deja Este entrenamiento Bien, supongo Han subido todos de media Vamos a continuar Y tenemos 3 mensajes Lesión en el entrenamiento No sé qué Vamos a verlo Informe sobre filial Informe sobre filial No, no, no No está mal Mira, este ha cumplido 16 años Archie Martin Subir al primer equipo ¿Puedo subirlo al primer equipo? Vale, claro Lo que no puedo hacer Es fichar jugadores para el filial Que eso me cuesta dinero Subirlo al primer equipo No me cuesta dinero Por eso sí puedo subirlo Pues Archie Martin Me da a mí que sube A mí me da que sube Archie Martin 52 y media Sube, sube Segundo delantero, tío Se acaban muchos segundos delanteros Tío, en la vida final No hay tantos segundos delanteros No sé por qué salen tantos aquí Tema lesiones Me tocan ya los huevos, ¿no? ¿Por qué hay tantas lesiones? ¿Por qué hay tantas lesiones, tío? Tres semanas ahora Johnson, tío El otro central El mejor central Es que no lo entiendo Y aquí tenemos informes de los juveniles Claro Yo sé si informes Puedo verlos Pero no puedo fichar A ninguno de esos jugadores Así que de momento Los vamos a dejar ahí Sin verlos Y cuando podamos verlos Pues los veré ¿De aquí se cae Johnson ahora? ¿Cuánto? ¿Tres semanas? ¿Has visto? Me ha parecido ver que sí Quieran tres semanas No voy a tocar nada Si es que no voy a tocar nada Voy a dejar al jugador ahí Y ya está Y aquí ahora Archie Martin Es segundo delantero Vale, no tiene otra posición Segundo delantero Segundo delantero Vamos a ver que hacemos contigo ¿No? Segundo delantero Voy a ordenar esto Esto por aquí Esto por aquí Y este jugador que ahora mismo Va a ser titular Este jugador ahora mismo Que está Que está Ávila lesionado Va a ser titular Vale Vale, este jugador Lo voy a cambiar Pues lo voy a cambiar Por random Por uno de ellos Por uno de estos jugadores random Vale Pues Takar que va afuera Y Martin Que entra ahora como titular Será suplente de Moyano O incluso podríamos Poner a los dos Sí, incluso podríamos Poner a los dos Y que Moyano siga jugando En el centro del campo Bueno, ya eso es ir viéndolo Pero ahora mismo Martin será el delantero titular Mientras se recupera Ávila Se recupera Jackson también Que está lesionado De momento nos quedamos así Vale El equipo suplente Creo que no hay que tocarlo ¿No? Diría Que no No Pues ya está Pues eso es lo que tenemos Y toca seguir Toca seguir Tenemos partido ahora Contra el Walsall No sé si en casa No sé si fuera Pero realmente da igual Que sea en casa o fuera Este año lo que importa Es que jueguen los titulares O los suplentes No que jueguen En casa o fuera Y ahora mismo Con el equipo que tenemos Y no importa nada La verdad ¿Ha convocado a la selección A Johnson Estando lesionado? ¿Cuántos partidos Ha jugado Johnson? ¿Dos? ¿Tres? Porque se ha perdido Se ha perdido Uno mínimo Por el parón de selecciones Que se ha cabreado Ya me diréis por qué Se ha lesionado Y ahora se vuelve A ir con la selección Estando lesionado ¿Cómo es esto? Pues no sé cómo es esto Pero me toca los huevos No os voy a engañar Fue agarrando En defensa Uno de ellos Y Sin más Pues vamos a por el partido Con Martin Debutando Y contra un Walsall Que no sé Que nos va a ofrecer Nos va a ofrecer Una victoria Contundente Pues sí Pues sí Y otra lesión más De White Y otra lesión más Y sigue lesionándome jugadores O sea que no pasa nada Como tengo muchos jugadores Pues sigue lesionándome jugadores Se recupera Jackson Y me lesionas a White Pues claro Pues sí Qué bien Qué bien ¿Verdad? Qué bien El Cambridge Por suerte sigue por debajo Y el que está por encima Solo nos saca un punto Cosa que no está mal Martin es Jugador prometedor Si es jugador prometedor Entrenas Esto Esto tiene que ser así Vale Galliano 55 Lee 59 Vale Lee Parece que va a ser El segundo jugador En llegar a 60 Después de Moore Que Moore tiene 61 Pero tiene mal potencial Así que tampoco me sirve de mucho ¿Qué te pasa? Pues tiempo para ver un partido más Al menos White Que se ha lesionado 7 días Lo justo para perderse El siguiente partido Que es contra el Ojo Contra el Cambridge Nos manda un recordatorio De la actualización De los jugadores Pero es que yo No puedo ver esa actualización De los jugadores Porque si entro Y no ficho a los jugadores Esa actualización ya se pierde Entonces Voy a esperar A tener algo de presupuesto No se cuando Porque no se como Va a aumentar el presupuesto Pero tengo que esperar A tener presupuesto Para poder Para poder Entrar a esa actualización De los jugadores Y fichar a alguien Es que si no Voy a entrar Y no voy a poder Fichar a nadie Es tontería Igual hay algún jugador Bueno que me interesa Vale ¿Qué deciros este partido? Este partido es completamente clave Nos enfrentamos a un rival directo Es el último clasificado Y vamos a perder Pero Hay que decir que es un partido Muy clave Es un partido Que decide Quizá que me echen O no No lo sé Pero nos estamos Afectando al último Y Y claro Conseguir una victoria aquí O al menos un empate Sería muy bueno Sería muy bueno Porque si perdemos Nos ponemos últimos Esto era lo más normal Que perdíesemos Nos ponemos últimos Acabamos de meternos En un problema Creo Porque si Solo hemos sacado puntos Pero yo creo que Nos hemos metido En un problema Llevamos dos victorias 11 derrotas Y hemos perdido Todos los partidos Simulados Pero bueno Habrá algún momento En el que empecemos A sumar Habrá algún momento Llegará un punto Que estos jugadores Tengan nivel Para empezar A sumar puntos ¿Cuándo será eso? No lo sé Yo de momento Lo que sé Es que este episodio Lo vamos a ir dejando Por aquí Vaya Nosotra 59 Martín a 53 Y como decía Este episodio Lo dejamos Por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!